La apariencia de esta bota es preciosa, esta pequeña foam que tiene aquí y que sí que se nota mucho al contacto con la pelota, a los controles, a los golpeos, notas que es más suave y estoy seguro de que va a ayudar a mi juego a tener más control de la pelota. Seguro que con esta suela voy a poder mover más rápidamente. Los jugadores veloces y explosivos como yo necesitamos mucha libertad en la parte de la suela de la bota. Entonces, teniendo esta torsión va a permitir poder impulsar y cambiar de ritmo mucho más fácil que en una suela que es toda rígida. Entonces, es una de las cosas que noté cuando puedes impulsar con la punta y girar para arrancar. Esta nueva tecnología te ayuda a que el tobillo esté libre. Y luego, como es muy larga en los dos laterales, se adapta perfectamente al pie para poder atar los cordones. Tiene una ligera acolchado para protegerte. Cuando quieres, sobre todo, girar, este movimiento de rotación, al tener la suela con la nueva tecnología, te permite salir mucho más rápido. Bueno, sé que todo el mundo espera que marque muchos goles y estoy seguro que con estas nuevas Régula 3 van a llegar muchísimos goles y grandes resultados. Esta torsión me genera rapidez.